Uno de los puntos clave para Costa Rica en el hexagonal final ha sido sin duda su localía, por ello la afición tica nos cuenta si considera el estadio nacional como territorio imbatible. Ha estado demostrado a lo largo de la miniaturía pasada y esta, que los rivales sacan cuesta sacar puntos, entonces creo que se ha convertido en una fortaleza cuando afición y equipo somos uno solo. Si le puedo llamar o denominar es el Coliseo Costarricense, otros países, México tiene el Coliseo Santa Úrsula, como le dicen. Nosotros ya estamos haciendo la diferencia, vamos a tratar de seguir teniendo esa hegemonía centroamericana, regional, en CONCACAF y otros que ya han venido aquí en Costa Rica y han sufrido nuestro estadio. Aquí es donde hemos sacado la mayor parte de puntos y estamos en casa y tenemos que hacer valer la casa. En este estadio, en el estadio nacional, la selección juega muy bien, mete mucha presión y la verdad que los rivales que vienen acá tienen que trabajar mucho para sacar resultados. Tal vez hay partidos que no los jugamos lo mejor posible, pero sacamos los puntos porque la gente vino, apoyó y el tico es así, si usted lo inyecta, el tico da lo mejor de él, así es, esto es Costa Rica, así es. La selección viene haciendo un buen trabajo y lo ha dado de todo aquí en la cancha y sé que esta vez también vamos a ganar. ¡Suscríbete! 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 ¿Se puede hacer realidad? Parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Hablas con el América para regresar al Nido.